¡Qué hay! ¡Lealys y Tutuos! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio 5 con el Madden NFL 15. ¡Lealys y Tutuos! El episodio 5 con los Auckland Raiders de Don Carlino Reynoso. ¿Quién tomó a los Raiders? ¿Quién compró a la franquicia? ¿Quién desea llevar a los Raiders a lo más alto de su historia? ¿Alguna vez estuvieron en lo más alto de la NFL? ¡Nosotros buscamos a hacer eso y lo vamos a hacer contra los Tejanos! Y lealys y Tutuos nos vamos a ir a los entrenamientos, vamos a seguir desarrollando a nuestro coreback del futuro. Él se llama Derek Carr, es un gran coreback, tiene mucho trabajo por hacer, pero nosotros le tenemos que construir un equipo alrededor en el que pueda ser apoyado, en el que tenga una base muy fuerte y que Derek Carr se convierta en un coreback estelar en la liga. ¿Que es muy complicado? Sí, es muy complicado. Que en la realidad tal vez pase posiblemente, que tal vez no pase también posiblemente, pero en el mundo de la NFL todo puede pasar. Y lealys y Tutuos, en el episodio anterior, ustedes votaron por el próximo estadio de los Auckland Raiders. La votación estuvo muy cerrada, tengo que decirlo, no hubo demasiados votos como en otras votaciones que hemos hecho en el pasado, pero la votación quedó entre el estadio futurístico de lujo o el tradicional. También el Canopy se estuvo acercando, pero no ganó y el que ganó fue el tradicional. El tradicional me gusta mucho, se parece mucho a algunos otros estadios que ya existen. Parece un estadio, pues es tradicional, como que dice, válgame la palabra, ¿no? Y aquí vamos a ver que vamos a fichar a este cuate que se llama Armanti Edwards. Es un receptor, un wide receiver. Y van a decir, ¿por qué vas a fichar a este cuate? Y es fichar, vamos, aquí son más términos, lo vamos a contratar. Armanti Edwards es un jugador que me interesa muchísimo y lo estamos haciendo porque tenemos un espacio en la plantilla porque hicimos un canje, un cambio por esta bestia de jugador. Se llama Dontari Poe, tiene 95 de global y apenas tiene, si no me equivoco, 24 o 23 años. Leales, youtuberos, ahí están nuestros tackles defensivos y era la posición que más teníamos que, ¿cómo se dice? Más teníamos que reforzar, se me había pedido la palabra, porque la verdad era la posición en la que todos se estaban burlando. Nosotros en la liga, en Twitter, decían, por favor, hagan algo con esa posición. Vanamos a un cornerback a Terrell Brown, si no me equivoco, a los Kansas Chiefs, o sea, fue a Kansas definitivamente. Y traemos nosotros a Dontari Poe. Nosotros ya tenemos en DJ Hayden y en Brandon Flowers, a quien trajimos en la pretemporada. Muy buenos cornerbacks y ahora traemos a un jugador muy bueno y con mucha progresión, con mucho futuro. Una de las próximas piezas clave de los Oakland Raiders al futuro. Y la liga, este partido contra los texanos, los Houston Texans, lo perdieron los Raiders. En la realidad nosotros vamos a intentar hacer lo contrario y más cuando conectamos con Lance Kendricks, nuestro tight end. Excelente pase de Derek Carr, se lo puso en las manos. Lance Kendricks solo tuvo que poner las manos y le llegó el balón. Increíble el pase de Derek Carr. Seguimos la ofensiva por aire, claro que también hacemos ofensiva terrestre. Pero no se las voy a mostrar mucho porque sobre todo en este partido, la defensiva de los texanos nos causó muchísimos problemas. Otro pase y este era muy alto, pero excelente. James Jones, si no me equivoco, fue el de la recepción. Increíble, Derek Carr tiene 47 yardas. No se ha equivocado en ningún pase. Nos vamos a la siguiente serie ofensiva. Otro pase, Leal y Studios ya como pueden ver, los Houston Texans ya anotaron. Ya tienen 7 puntos, un touchdown. Increíble el pase, otra vez la recepción. Derek Carr nos acercamos cada vez más a la zona de anotación. Ya estamos en zona roja, Leal y Studios. Pero como podían ver, ya era la tercera oportunidad, cuarta y una. Y Leal y Studios vamos a tener que conformarnos con un gol de campo. Lamentablemente los Oakland Raiders no se arriesgarían. ¡Oh, sí lo harían, Leal y Studios! Yo les dije que nos íbamos a arriesgar con este tipo de jugadas. Y conseguimos el primero y 10 con Matt Schoff, nuestro coreback sustituto. Excelente el engaño de patada. Vean, vámonos a la Charlie Brown y Matt Schoff. Increíble, consigue el primero y 10. Y nos va a dar una oportunidad más de llegar a la zona prometida. Y lo va a intentar hacer Derek Carr, que estamos en primera y gol. Una yarda por avanzar, que va a hacer Derek Carr. ¿Vamos por aire? No, vamos por tierra. Y Derek Carr se avienta, se echa un clavado. Derek Carr consigue el touchdown. 7 puntos para los Raiders. El público, la afición que pagó el boleto, se vuelve loca. Porque vean el vuelo de Derek Carr. Qué increíble jugada. Solo era una yarda, no era demasiado. Y Derek Carr consigue el touchdown. Me hubiera gustado más que decir. Ven, el que se ha aventado para la foto. Quería aparecer en la celebración. Podemos ver que los Texans anotaron un gol de campo. Nosotros seguimos avanzando. Y como pueden ver, en el partido, qué hermoso. Se ve que como ya ha avanzado el tiempo. Obviamente en el partido ya estamos en el tercer, cuarto. Y ya cambió la iluminación del sol natural, obviamente. Y ahora se ve como ya es más tarde. Eso, por favor, FIFA, háganlo. Por el amor de Dios, se ve muy real. Nos vamos a la siguiente jugada. Segunda y ocho. En la yarda, 10. Derek Carr tiene el pasillo. Y Derek Carr va a correr. Derek Carr arrancó. Segunda, touchdown de Derek Carr. Increíble. Normalmente él debería estar pasando. El público se vuelve loco. Al público de los Raiders. En este estadio se le conoce como el agujero oscuro. The Black Hole. De Alex Truss es una de las mejores aficiones de la NFL. A muchos de nosotros nos encanta ver lo que hacen las aficiones. En el fútbol, en el básquetbol, en el béisbol. En los Raiders, definitivamente, tenemos una de las mejores aficiones de la liga. Ya lo había mencionado. Un equipo que no es muy bueno, la realidad. Pero nosotros ya tenemos dos victorias. Seguidas al hilo. En la realidad, los Raiders perdieron estos dos partidos. Los texanos aplastaron a los Raiders en la realidad. Pero bueno, nosotros conseguimos ganar 14-10 en nuestra casa. Vamos a ver lo mejor del partido. Vemos, para que vean que sí, corrí con Maurice Jones. Con Jury, con Darryl McFadden. No solo fue por aire. Vean aquí qué hermoso pase. Conectamos aquí. Derek Carr está inspirado. Tenemos que seguir trabajando en él. Claro que si ven aquí unos pocos pasos de baile. El giro, ya saben. Y leales, youtuberos. Vean aquí el vuelo. Derek Carr fue increíble. Estamos buscando ganar. Pero nuestro siguiente rival es muy complicado. Es un rival que no tienes que saber mucho de fútbol americano para conocerlo. Aquí está el canje que les comentaba. Terrell Brown se va a los jefes de Kansas. Y vamos a ver en nuestras historias qué nos dicen en Twitter. Y vemos aquí en la parte de la derecha. Tenemos algunos periodistas de la realidad. Lealito. Y están hablando muy bien de nosotros. Están hablando bien de nuestro equipo. Los Raiders tienen un buen paso. Vemos que perdemos dinero. Ya saben que en los partidos de visita perdemos. Pero aquí, perdón, ganamos. Ganamos dinero porque fue de casa. Tenemos nueve millones. Un 72% de ingresos positivos. ¿Y por qué sucedió esto? Porque en todo tuvimos una venta positiva. También tenemos ahí en la derecha la opinión de los fanáticos. En nuestro Twitter. En hashtag Raiders. Creo que la realidad es hashtag Oakland Raiders. O simplemente Raiders no sabría decir bien. Obviamente yo lo sigo pero no recuerdo muy bien ahora. No me sé los hashtags de todos. Pero vemos que todo, en verdad, todo hemos vendido. La afición está contenta. Aquí nos dicen que nuestras palomitas son un poco caras. Pues es que todo lo demás lo tenemos muy barato. ¿Ustedes qué dicen? Ya saben que ustedes son mi cuerpo de trabajo. Ustedes son mi coaching staff. Ustedes también son mis asesores de ventas. Y me tienen que decirles. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos subir un poco los precios. ¿Sabes qué? Hay que dejarlos así. Hay que bajarlos un poco. Ya saben que también tenemos un poco modificados los precios de los estadios. Estamos clasificados actualmente como uno de los mejores vendedores de boletos. Y con el mejor precio en la liga por las modificaciones que he hecho anteriormente. Nuestro siguiente rival son los New England Patriots. No sé qué quise decir ahí. Mientras vemos aquí el excelente pase de Derek Carr. Y vean qué increíble giro. Leales, YouTube, que nos consiguen más yardas de las que esa jugada pudo haber terminado en apenas el segundo pase de Derek Carr del día contra los Patriots. Vean, ¿what? Increíble, leales, YouTube. Estamos buscando visitantes en el Gillette Stadium. Es un equipo muy, muy, muy complicado. Pero sobre todo, no, pues es que todo el equipo, por donde lo veas, es muy bueno. Y ustedes ya lo deben conocer. Tom Brady, yo creo que es la figura definitivamente que todos conocen más. Si eres mujer, si hay leales, youtuberas, yo sé que hay por ahí. Leal, las youtuberas. Chequen Tom Brady en Google y yo sé que van a estar muy contentos. Y van a decir, muchas gracias, Carlos. Yo voy a decir, de nada, nena. Leales, youtuberos. Este partido en la realidad lo más probable es que lo vayan a perder los Raiders. Y de verdad, aunque me duela decirlo, yo tengo varios amigos, sobre todo el que me está ayudando muchísimo con esta serie. Que le va a los Raiders y es un, pero sabe muchísimo de fútbol americano. Y me dice, pues vamos a apostar algo. Y yo le digo, o sea, claro que sí, ¿cuánto quieres que te dé, no? ¿Qué quieres que te compre? Aquí conseguimos el touchdown con Lance Kendricks. Conectamos con nuestro tight end. Al fin Derek Carr poniendo un pase de anotación. ¿No vean qué buena jugada? Y el defensivo nos vino a ayudar un poco. Fue como, oye, no le atinaste a la zona de anotación. Y nos empujó un poco. Los Raiders, los Patriotas anotan inmediatamente. Y vemos aquí Derek Carr modificando la jugada. Vamos Derek Carr, tú puedes viejo. Aquí modifica la jugada. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, que sea un pase completo. Vamos a buscar a Moore. No, es el engaño. Y va el pase increíble. Otra vez Derek Carr está jugando de manera sensacional. Yo estoy viendo aquí desde mi palco que, pues aquí, tuve que comprar. Porque ya saben que tengo muchísimo dinero. Don Carlino Reynoso. Yo quiero ir a todos los estadios a ver a mi equipo. No, soy un aficionado con mucho dinero. Que quiere ver a su equipo triunfar. Quiere verlos ganar. Quiere verlos hacer este tipo de jugadas con Derek Carr. Con Derek Carr, vean el movimiento. Excelente, el pase. Se lo sacó de la mollera. Y va a conseguir el primero y diez. No, se va a quedar tan solo pulgadas de conseguir el primero y diez. Ahí está nuestro entrenador. Nuestro entrenador principal. Iba a decir head coach. Pero yo no quiero decir muchos términos en inglés. Porque a lo mejor muchos de ustedes se confunden. Ya me lo han pedido mucho. Por favor, intenta ponerlo en español. Con una jugada donde se la dimos de inmediatamente a nuestro wide receiver. Es que estoy muy acostumbrado a decir las posiciones en inglés. Pero es el wide receiver. En español es el receptor. Y se lanzó a la zona prometida. Vemos aquí que vamos a simular el siguiente cuarto. Porque ya no vamos a tener tiempo. Y resulta que nuestros jugadores consiguieron el touchdown. Y más específicamente fue Maurice Jones Drew. Aquí les quiero mostrar un poco de defensiva. Porque no nos han mostrado nada de jugadas defensivas. Y es por esto. Porque nos hacen cosas como estas. Yo intento controlar a un jugador. Y Tom Brady conecta con Edelman. Para un pase sensacional. Pero vean. No todo es tristeza cuando es defensiva. Porque vean. Aquí estoy yo. Y... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Le decimos. Los hacemos perder yardas. Pero igual van a conseguir aquí el touchdown. En esta serie ofensiva. Nosotros vamos por la patada de gol de campo. Que ya no vamos a hacer engaños. Necesitamos los puntos. Necesitamos muy lejos. En cuarta y siete. No nos convenía mucho. Yo sé que había dicho que hay que arriesgarnos mucho. Que hay que jugárnosla todo. Porque somos los malosos. Los de Raiders. Y aquí vean esto. Leales, youtuberos. Este era muy importante. Fue un tiro casi perfecto. Pero vean lo que salió. No lo puedo creer. Eran importantísimos esos tres puntos. Y una patada. Pero espantosa. Seguimos perdiendo por cuatro puntos. Leales, youtuberos. Nos vamos a ir hasta los veintiún segundos. No hemos podido avanzar. Tercera y diez. Va el Ave María. Ave María. Vamos. Tú puedes. Atrápala. No. 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 Iba a ser otro final de fotografía. Tal vez no tanto. Porque era todavía ser la recepción de intentar salirnos del campo. Pero resultó en una intercepción ese pase de Derek Carr. Que no es el mejor lanzando pases profundos. Y el Ave María es atrapado por el defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí le digo a mi amigo que haga un análisis de este partido. No. Nos ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Perdemos nuestro primer partido en la temporada regular. Ojalá así fuera en la vida real con los Raiders. Estoy muy contento con lo que hemos hecho. Perdemos con un equipo muy bueno. 28-24 en su casa. Se me hace que estamos anotando demasiados puntos en todos los partidos. A lo mejor tenga que modificar los Sliders. A lo mejor en este juego tenga la oportunidad de bajar Sliders que alguien más ha hecho. Esa jugada no se la mostré. Pero estábamos en primero y diez, obviamente. No recuerdo bien si primero y diez o segundo y algo. Y corríamos con Darren McFadden. Y toma que nos hicieron el fumble. Como a... ¿Qué fue? Diez yardas. Diez yardas aproximadamente del touchdown. Y nos hicieron el fumble. Perdimos la oportunidad de subirnos en el marcador. Perdemos el partido. Este es el momento. Never say never. Gran jugada. Muy buena. Muy buena esta del GMC. Never say never. Aquí están las posiciones en la AFC West. Los Broncos han ganado sus tres partidos. Nosotros hemos ganado dos. Perdido uno. Los jefes y los cargadores han ganado uno y perdido dos. También a la derecha están los líderes. Ahí pueden ver que Maurice Jones Drew es el primero en la NFL. No alcancé bien de que ya se acabó el video. Leal y YouTube. Ahí pueden verlo. Ahí lo pueden regresar. Yo no mientras lo estoy grabando. Muchas gracias por todo su apoyo. Leal y YouTube. Eso es toño por este video. Ya saben qué hacer. Si les gustó los likes. Siempre son bien recibidos los comentarios. Intentan ser contestados. Y son muy importantes en estos modos carrera. Que siempre les pido su ayuda. Su opinión. Leal y YouTube. Ya va a salir FIFA 15. Estamos a tan solo unos días. Ya los podemos contar con la palma en la mano. Ya saben que va a venir la serie. Y vamos a entrar de lleno con el FIFA 15. Claro que esta serie va a ser todavía muy importante. Con los Oakland Raiders. Ya ven. Esto me pasa por querer traducirlo al español. Y también va a ser muy importante. Pero un poco menos. La serie con el UFC. Inclusive tal vez no les muestre algunas peleas. Y nos vayamos tal vez directamente a la pelea. Por el contendiente número uno. Por la pelea titular. Etcétera. Leal y YouTube. También no olviden checar Deporte Semanal. Para estar enterados de toda la actividad. De la NFL. La NBA. Y la MLB. Leal y YouTube. La página la dirige mi gran amigo. También lo pueden seguir en Twitter. Es hashtag. Creo que es Chuy-Bajo Sánchez. Y ahí está en su página. De Deporte Semanal. Leal y YouTube. Ya saben. Muchas gracias por todo su apoyo. Yo espero que estén disfrutando mucho de esta serie. Yo estoy disfrutando mucho de hacerla. Y estoy disfrutando cada día que somos más leales youtubers. Leal y youtuberos. Como dije. Esto es yo por este video. Es muy importante que coman frutas y verduras. Y que hay. Nos hablemos. Chuy-T.